Esta de aquí, ¿qué creen que es esto? Esta de aquí, por ejemplo, viene a ser una raíz natural llamada salta, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Because it's a careful washing, we use a natural root. Nosotras, por ejemplo, con esta raíz nos podemos lavar el cabello, que nos ayuda en el mantenimiento y crecimiento del cabello. Por ejemplo, aquí en este pueblo, es poco ver a personas calvas o que tengan canas a su mayoría de edad, cuando tienen, por ejemplo, 70 o 80 años. ¿Saben por qué? Porque desde muy pequeñas nosotros nos lavamos con esta raíz y el olor de esta planta es totalmente natural. En esta comunidad, este es de Natsua Inca Shampoo. Y el olor de esta planta es natural. No huele a limón huevo, aromatizante, ¿verdad? Para conseguir esta raíz nosotras, tenemos que caminar 3 a 4 kilómetros de aquí del cerro de Chinichero. No huele a limón huevo, aromatizante, ¿qué es lo que dice? ¿Has tan solo que hay diamante? No huele a limón huevo, aromatizante, ¿verdad? No huele a limón huevo, aromatizante, ¿verdad? Cuatro, en la cura de Chinichero. Desde muy pequeños, es un peores lejos y peores. ¿Verdad que hay aquí, por ejemplo, está la valsa natural, que es lo que hace solamente un matizante. ¿Verdad? Ahora, por ejemplo, Yo voy a lavar la fibra de la oveja. Yo voy a lavar la fibra de la oveja. Yo voy a lavar la fibra de la oveja. Yo voy a lavar la fibra de la oveja. Yo voy a lavar la fibra de la oveja. Yo voy a lavar la fibra de la oveja. Yo voy a lavar la fibra de la oveja. Yo voy a lavar la fibra de la oveja. Yo voy a lavar la fibra de la oveja. Yo voy a lavar la fibra de la oveja. Nosotros, por ejemplo, con la cochinilla podemos obtener más de 25 tonalidades de color rojo. Y aquí en este pueblo las mujeres utilizamos como un lápiz labial. Nos dura más de 24 horas al día, no hay ningún problema. Lo más importante, no mancha la camisa del esposo. Es para los esposo. Es para los esposo.